Desde que tu amor y mi amor fueron muy imposibles Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tu te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin con vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Nunca más en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tu te aleaste Me hace falta tu calor 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 Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Entonces es que tu amor Me hace falta tu calor 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 Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan luchoso que me vas a disculpar Por esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Antigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Antigo mi nena de mi alma, ella me quiero casar Antigo preciosa de mi alma, ella me quiero casar Antigo cariño, ay cariño, ella me quiero casar Y como goza, y como baila, allá por la primera de mayo Por esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi nena morena, ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Conocido por la secuapa indipo que ya me quiero casar Quiero casar ¡Gracias! Adiós 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 ¡Gracias! 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 Saludos para Cuchitepec, donde estaremos. ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar. Y tú lejos de mí. ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro redentor? ¡Qué triste se ve mi arrimbolito! El lleno que cuelga son lágrimas tristes. y llorar y llorar porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. y llorar. Después de tantas navidades, vivir juntos y ahora... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te llevó? ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Por qué? Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar. Y tú lejos de mí. ¡Qué triste se ve mi arrimbolito! ¡Qué triste se ve mi arrimbolito! El lleno que cuelga son lágrimas tristes. y llorar y llorar porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¡Qué triste Navidad! Esta tristeza mía, esta pena tanera, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías. Suplicante me pedía mira hijo no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie para que nunca te lo hagan. búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido, porque luego sufrirás. y ahora que ya te fuiste de mí ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. y es por eso y es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza. y es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor por el amor de mi madre. mi vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. ya no hay del amor de mi madre. no hay Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo peinando con mi tristeza, y es por eso que vivo vagando en el mundo peinando por el amor de mi madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fortnite Marnabuguzaba por el mundo de loskoho mí me enamoré de una bellísima elena. Fuera del mar sin vacinas pedí su mano y nos casamos en las playas de Cckecá mostraremos Pasaron más de nueve meses y dijo una novedad, pero cerquita de los trenes se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirecito justo al año de casado, con la cara de argelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirecito justo al año de casado, con la cara de argelito, pero con la de pescado. Una mañana con soldados muy pulones, me construyeron a la corte de Neptuno. Se me acusaban que no vienes de dolores, a la chirena me comieron el ensayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron un cuchita, con la pareja de chirena y cuentan tal la verdad. Chismosa. Tuvimos un sirecito justo al año de casado, con la cara de argelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirecito justo al año de casado, con la cara de argelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirecito justo al año de casado, con la cara de argelito, pero con la de pescado. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Un saludo para Marquitos, Néstor, Ganaé, Néstor, Gaby y Marco. ¡Vamos! Y Eva. Octavio. Ahí está. ¡Vamos! Juan. 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 Andar bajo el agua es un oxígeno Y dice Una mañana a los colados tiburones Me contó veros a la corte de Nespuno Y me acusaba que no había tenido dolores A la sirena me conviene desayunar Como ninguno me creyera Me mandaron fucilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Chismosa Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de su mamá Pero con la de pescado ¡Bienvenido! 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 Porque quito amor Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordará Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te suplía amar Cuando tú bailabas con este compad Pero estoy seguro que recordará Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te suplía amar Cuando tú bailabas con este compad Me recordará Cuando mi cariño río Me recordará Me recordarán, 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 me recordarán. Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir y feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Música Ya tengo tanto deseo, sé cómo ser la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Será una rubia, una pelichota Cómo será, no lo sé, será un zaparra, será una tonta Cómo será, no lo sé, será bonita, será feota Cómo será, no lo sé, será flaquita, será gordita Cómo será, no lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero, que baile suya, que mueva el bote y la cintura también lo quiere Que baile suya, que mueva el bote y la cintura también lo quiere Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré La fiesta, 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 la fiesta. También le enviamos un saludo a todos los clubes de México, para todos los trabajadores, para los que no trabajan, para todas las señoritas y las que no son señoritas, para todos los niños y las niñas, y para el conjunto, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Música 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 Audiojungle Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin con vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Nunca más en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan infeliz Y me siento tan infeliz Y me siento tan infeliz Que me vas a disculpar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus ojos que tomen Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Ha sido cariño de mi alma Que ya me quiero casar Ha sido mi nena de mi alma Que ya me quiero casar Ha sido preciosa de mi alma Que ya me quiero casar Ha sido cariño y cariño Que ya me quiero casar Ha sido mi nena de mi alma Y como goza Y como baila Allá por la primera de mayo Si señor Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus ojos que tomen Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar ¡Hor о y적으로 Savior! Contigo cariño y nouns que siempre Contigo cariño de mi alma Ya me quiero casar Contigo mi nena morena Ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero cantar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero cantar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero cantar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara. Ven a bailar, con la máscara de tristeza, cámbiala que hay sorpresa. Quítate la máscara, quítate la máscara. Y arriba, Matamoros, Tamaulipa. ¡Vamos! Música Música Ya, quítate la máscara. No, si no vas a tener brontas, ¿sí? Quítate la máscara. Música Música Ay, Matamoros, querido. ¿Cómo te voy a olvidar? Música 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 Gracias. La jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme, yo con usted me voy. Y el pobre gorrioncillo, de ella se enamoró, y el pobre como pudo, los alambres rompió. Y la engrasa calandria, después que la sacó, tan pronto se vio libre. Voló, voló y voló. Y el pobre gorrioncillo, todavía la siguió, a ver si le cumplía lo que le prometió. Y la engrasa calandria, esto le contestó, yo a usted no la conozco, ni presa he sido yo. Y el pobre gorrioncillo, todavía regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esta jaula, pendiente en el balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su dolor. ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba! ¡La primera de mayo! ¡Oye! El pobre correosillo todavía lanzó A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata canaria no le contestó Que a usted no lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un panzango, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Aplausos ¡Gracias! 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 ¿Qué era que te habías convertido En la chica de mi sueño? Y caminabas con aquellas cosotas Después de mis notes Y más tarde cuando yo seguía cantando Y el mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba y a lo lejos se miraba Y lamentaba a mi nipangas Era que te había sorprendido Con guitarra cantando Era que ya se te había perdido Y lamentaba a mi nipangas Lamentaba a mi nipangas Lamentaba a mi nipangas Lamentaba a mi nipangas Y dice Lamentaba a mi nipangas Lamentaba a mi nipangas Lamentaba a mi nipangas Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Lamentaba a mi nipangas 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 ¿Qué pasa mi Marco? Octavio Ayrick Ordenes de C. Reis y Poco Vengase compadres Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar Andar bajo el agua es un oxígeno Y dice Una mañana nos contamos tiburones Me contó veros en la corte de Neptuno Y me acusaba que no había sentido dolores Justo al año de casado Con la cara de Angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de su mamá Pero con la de pescado ¡Bienvenido! 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 Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso de preocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones de este suplamar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones de este suplamar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás Con un cariño mío Me recordarás Con un matamor Me recordarán, porque fui tu amor Me recordarán, me acordarán, me recordarán Yo aquí tu amor Me recordarán, me recordarán, me recordarán Porque muy rico no me recordarán, me recordarán, me recordarán, me recordarán. Quiero hablar contigo, como un amigo, decirte todas mis cosas, como a una esposa. Quiero en un instante perder la mente como un amante. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrados. Quiero que me comprendas, seguir brillando de su broma. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Y así vivir y feliz eternamente. Confiándonos, los dos, sinceramente Quiero hablar contigo, como a un amigo Decirte, yo dar mi esposa, como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelicota ¿Cómo será? No lo sé Será un zaparra, se da era sonda ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será feota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordita ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero Que baile suya, que mueva el bote Y la cintura también lo quiere Que baile suya, que mueva el bote Y la cintura también lo quiere ¡Suscríbete! 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 Música La gente va a empezar, la gente va a empezar, vamos todos a gozar, vamos todos a gozar, la gente va a empezar, vamos todos a gozar, el ritmo que traigo yo, el ritmo que traigo yo, lo siento del corazón, lo siento del corazón, invitando a todo el mundo a que los doce como yo. Música Música Todos están cantando, como lo hago yo, todos están bailando, como lo hago yo, todos están cantando, como lo hago yo, todos están cantando, como lo hago yo. Música También les enviamos un saludo a todos los clubes de México, Música Para todos los trabajadores, para los que no trabajan, para todas las señoritas y las que no son señoritas, para todos los niños y las niñas, y para el conjunto con nosotros. Música 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 Música